¿Eh? Andrea Majarrel, que como siempre, como cada jueves, está a través de la magia del internet, ¿eh? Desde, directamente desde Colombia. Y hoy va a tratar con nosotros un tema sumamente importante y es, ¿cómo ser madre hoy día? Porque, miren, yo me imagino que habrá muchas aristas en este tema, porque la verdad que es difícil, ¿eh? ¿Eh, Andrea? Pero bueno, tú nos explicarás cuál es el reto de ser madre en este tiempo. Buenos días, Andrea. ¿Cómo estás? Contenta de estar de nuevo conectada con mi segunda patria y con mi familia de Telenor. Muy bien, así como dices, realmente ser madre nunca ha sido un reto sencillo, ¿no? Nunca. Ser madre es una gran responsabilidad que empieza desde el mismo momento, estoy hablando de las madres biológicas, desde luego, pero empieza desde el mismo momento en que nuestro bebé se engendró, que está ahí, desde la fecundación, ¿sí? Y de eso hay que tener mucha conciencia, porque todo el proceso de embarazo es realmente importante e incide en la vida de ese ser humano, siempre el embarazo, tanto en términos de su salud mental como en términos de su salud física. Entonces, la responsabilidad de ser madre empieza desde la gestación, cómo me alimento, qué hábitos tengo, cómo manejo mis emociones en la gestación, cómo está mi entorno, cómo me comunico con ese ser que está creciendo dentro de mí. O sea, todo eso hace parte del proceso y cuando ya nace empieza todavía más fuerte el mambo, ¿verdad? Y pues, como sabemos, ningún hijo viene con un instructivo, no sabemos. Incluso, aquellas madres, o madres de varios hijos, a veces creemos, bueno, funciona bien con, me funcionó ser de X manera, con el primero vamos a ser igual con el segundo. Cada ser humano, aunque sean hijos de padre y madre, de la misma mamá, del mismo papá, tienen una configuración de fábrica distinta, tienen una manera de ser distinto, tienen un cuerpo distinto que responde a los estímulos ambientales de una manera distinta. Entonces, ser madre incluye el tener esa capacidad de entender que no existe la fórmula mágica y que lo que me funcionó con el primero exactamente no es lo mismo que me va a funcionar con el segundo. Claro, hay cosas que deben de ser previamente establecidas. Y en el día de hoy, en este mundo globalizado, en este mundo donde el internet está allí en el medio, en este mundo donde estamos en una época de libertinaje en muchos sentidos, donde hay unos grandes debates con relación a cómo se vive la sexualidad, a cómo se construye la identidad de género, lo que significa ser hombre, lo que significa ser mujer, y todos estos elementos intermedios que han surgido, como lo del sexo, la identidad de género neutra, pues representa todavía un reto mucho más importante. Las madres de antes decían, por ejemplo, el muchacho no está en la calle, allá no están las malas amistades, acá yo lo estoy vigilando, pero en este momento estamos en una situación en la que todo es vía online, de que ese niño, ese adolescente puede estar en riesgo, aún estando al lado de nosotros, si de pronto está conectado al internet, por su celular, por su tabla, incluso por los mismos aparatos electrónicos nuestros, y se encuentra hablando quizás con un adulto que quiera abusar de su inocencia o hablando con otros pares de su edad, pero que representan una mala influencia, todos estos retos que han cobrado la vida de cientos de personas en el mundo, especialmente de niños, adolescentes y jóvenes. Ah, no, que el que sea capaz de tirarse de tal sitio, que el que pueda comer más picante, que el que pueda beber más, y sabemos que han fallecido cientos de personas, no sé si quizás miles, pero todos los días vemos casos. Y todos estos influencers, que algunos desde luego son positivos, otros no lo son. Entonces, el desafío es mucho más grande. Y aquí, primero que todo, felicitar a todas las madres que día a día tratamos de dar lo mejor de nosotras, teniendo claro que no somos perfectas, teniendo claro que nos equivocamos, pero que damos lo mejor por nuestros hijos. Y lo que hacemos, lo hacemos con amor. Y que muchas de las cosas implican sacrificio para lograr este bienestar. Primero que todo, un reconocimiento. No solamente a las madres biológicas, sino también a aquellas madres, que por cierto, en República Dominicana, práctica muy frecuente de esto, estas madres de crianza. Estas madres que se han hecho presentes, bien sean abuelas, tías, miembros de la familia, muchas veces ni siquiera un miembro directo de la familia, pero alguien que se da cuenta que hay una carencia, que no hay quien cuide a ese niño, a esa niña, a ese adolescente, y dice, yo lo hago, y lo hace con amor, y hace lo mejor que puede. Entonces, primero que todo, felicitación. Pero después de ahí, si ustedes me preguntan, doctora, ¿cómo puedo ser buena madre? ¿Cuál es ese gran reto? Yo quiero que entendamos algo. Y es que para ser buenas madres tenemos que trabajar mucho en lo que somos como personas, en sanar nuestras heridas del pasado, porque todos tenemos heridas del pasado, todos tenemos situaciones familiares, todos tenemos alguna situación que vivimos en el colegio, de niños, de adolescentes, que nos creó una herida, que nos creó creencias erróneas, de que no somos suficientes, de que no somos capaces, de que necesitamos al otro, o que para salir adelante hay que pisotear al otro. Un montón de creencias que nos pueden hacer daño y que nos pueden poner o en la postura de la víctima o del victimario o del salvador del universo, que eso tampoco es bueno. Hay personas que necesitan de otros para todo y tienen dependencias, pero hay otros que creen que tienen que salvar al universo y ellos nunca piden ayuda, nunca hablan de lo que sienten y también necesitan apoyo, no ser salvados. Cada uno de nosotros y nuestras creencias, ¿verdad? La creencia en ese ser superior, no necesitamos ser salvados, pero sí necesitamos ser apoyados. Entonces el primer paso para ser madre es usted trabaje en usted mismo, trabaje en sanar, recurre a todo lo que tiene que recorrer. Eso de no hablemos del pasado, eso ya pasó, no, eso sigue aquí y genera dolor y nos hizo creer cosas que no son reales. Entonces esa creencia que yo tengo allí, que es dañina, porque siempre tenemos creencias respecto a todo, pero problemas cuando son dañinas respecto a nuestra vida, la seguimos transmitiendo a nuestros hijos. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de ser buena madre? Trabaje en usted. Tengo una creencia espiritual, no necesariamente religiosa, bueno, como usted se sienta mejor, vaya a terapia, medite, reflexione, interiorice, cuide su salud, cuide sus hábitos, ¿sí? Alimenticios, haga ejercicio. ¿Por qué? Primero porque usted es el modelo a seguir de ese ser humano que le está viendo. Si usted hace ejercicio, va a hacer ejercicio. Si usted come bien, él va a comer bien, o ella va a comer bien, o ellos, ¿sí? Entonces en la medida que tu madre te cuides, cuides tus hábitos, cuides el ser humano que eres, cuides tu desarrollo espiritual, vas a tener la capacidad de dar más, y más desde el amor, más desde ajustar menos, y más desde el cuidado integral, de la salud física, de la salud mental. Desde luego, tener un equilibrio entre amor y control. Porque yo te amo, necesito decírtelo, expresarlo, abrazarte, besarte, decirte, mi amor, te amo, ¿por quién eres? Pero también necesito controlar, también necesito disciplina, también necesito exigir, ir exigiendo acorde a la edad, ir dejando que nuestros hijos se desarrollen. Acá en otras oportunidades hemos hablado de los errores que estamos cometiendo, de por qué hay tantos niños, ¿sí? De por qué justificamos tanto a nuestros hijos. Y esta frase de le daré a mis hijos lo que nunca tuve, y entonces estamos criando en varias situaciones, en varios hogares, hijos, que no se sienten independientes y capaces de enfrentar el mundo porque todo es mami, todo es papi, todo es la familia, todo es el abuelo y no le doy esa capacidad de ser independiente y de también tener esas fortalezas que tú tienes para enfrentar el mundo. Ellos también lo necesitan porque además nunca se sabe hasta cuándo estarás porque están creciendo y tienen que ser adultos funcionales. Entonces, ese equilibrio entre amor y control con esa independencia y esa responsabilidad que le vamos dando a medida que va pasando el tiempo es trascendental. Démonos esa oportunidad de hablar con nuestros hijos, de decirle a hijo como madre, ¿qué crees que es lo mejor que tengo? ¿Y cuál crees que es mi oportunidad de mejora? Hablemoslo con nuestros hijos. Esto no nos quita autoridad, esto no va a hacer que nuestros hijos crean que pueden pasar por encima de nosotros. Ellos saben que tienen una madre perfectamente imperfecta. sí, saben que estamos haciendo lo mejor que podemos pero el conversar con el otro es la mejor manera de poder ser mejores porque hay cosas que no vemos y también hablemoslo con nuestra familia, con las personas cercanas porque a veces uno se equivoca y uno no se da cuenta. Está siendo demasiado consentidor o demasiado estricto, demasiado indiferente, de pronto nos estamos centrando mucho en el trabajo que ese es otro de los retos. Casi que la mitad de las madres dominicanas somos, incluyendo más las solterias. Entonces, la responsabilidad económica que tenemos muchas veces hace mucho más difícil ese tiempo de compartir y ese apoyo emocional, ese acompañamiento que también necesitan nuestros hijos. Tenemos que escucharlo y tenemos que ver cómo vamos tratando de ser mejores en familia y cómo nos apoyamos y cuando nos equivoquemos pedimos perdón. Dijo, perdón, me equivoqué. Sí, tenía que haber estado más contigo, pero la verdad estaba explotado. Tenía que trabajar para cubrir este gasto. O sea, hay que hablarlo, hay que decirlo. Y para todos, finalmente, quiero recordarles algo y es que mamá es una mujer, una mujer que necesita descanso, que necesita diversión, que necesita relajarse. Así que para estos días de las madres, pensemos en algo para ella, no para el hogar. Sí, esta época de que ay mami, te regalo una plancha, no vas a una jarra, una no. No, eso es para la casa. Pensemos en ella, démosle algo en el que pueda disfrutar, en el que pueda sentirse más bella, que se pueda relajar. Así que un regalo para esa mujer. Felicidades a las madres. Gracias Andrea, como siempre, para nosotros un gran placer tenerte y para todo este público escuchar tus comentarios y orientaciones. Directamente desde Colombia era, señores, nuestra querida Andrea Manjarres, nuestra psicóloga que cada día, cada jueves, más bien, está con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!